Ey, yeah, oh gosh, ey, yeah, hey Esas pichis quieren de mi top, estoy cogiendo con distintas ho' Las balas tropas aparecen teflón, ok, yeah Estoy cogiendo diferentes putas, dulce pussy tiene gusta fruta Me la estoy moviendo a esa puta, me la estoy moviendo a esa Me traemos de coca y en el bisnique, hace que me aloque y me emperique Dios que me protege y me medique, estamos joseleando todos los briques Estoy chingando puro cuero caro, Gucci, Fendi, Prada, Ferragamo Ella quiere pasear de la mano, y se vuelve loca cuando no me damos Estamos jodiendo todos los paris, ella quiere que vueles a paris Y me dice que es mi sugar mami, bichis que a mi me lo hacen gratis Estas pichis quieren de mi top, estoy cogiendo con distintas ho' Las balas tropas aparecen teflón, yeah Estoy cogiendo diferentes putas, dulce pussy tiene gusta fruta Me la estoy moviendo a esa puta, me la estoy moviendo a esa Gramos de coca y en el bisnique, hace que me aloque y me emperique Dios que me protege y me medique, estamos joseleando todos los briques Estoy chingando puro cuero caro, Gucci, Fendi, Prada, Ferragamo Ella quiere pasear de la mano, y se vuelve loca cuando no me damos Estamos jodiendo todos los paris, ella quiere que vueles a paris Y me dice que es mi sugar mami, bichis que a mi me lo hacen gratis Grab me Rosiri 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 Gracias por ver el video